en la telenovela eternamente amándonos en avances luego del arresto de fernando él ya no soporta la falta de evidencias concretas para él pero los investigadores tienen una mala actitud para que fernando se pueda defender apropiadamente y en esa indagatoria le va bastante mal entonces imelda y martina se dan cuenta que ignacio puede estar detrás de todo y prometen que él se va a arrepentir pero realmente no hay cómo comprobarlo y de hacerlo sería peor esto se suma que fernando confronta a rogerio por tratar de enlodar a ignacio por algo de su pasado y no dejarlo en paz lo que convierte esa venganza como algo causado por rogerio y según fernando ya no hay forma de detenerla tampoco y ya teniendo a fernando faltan los demás hermanos que pronto van a caer por eso la pregunta quién creen ustedes que sigue la venganza de ignacio pues déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo